¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el problema? ¡Ah, aquí está mi pequeñín! ¡Ya! ¡Guau, papá! Eso estuvo genial. Eh, ¿puedo probar tu Red Bull? ¿Cómo que sí los puedes probar? Me insultaría si no. ¡Ten, toma unas latas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! Así dice el pájaro loco. Voy a ardeñar a la vaca. ¿Peter, de dónde sacaste esa vaca? ¡Ay, qué pregunta, Luis! ¡La compré para tener leche fresca todos los días! ¡Ay, mamá! ¡Ese Red Bull sí que es fuerte!